Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Vamos con un tema muy interesante. El quiebre. ¿Qué cosa es el quiebre? El quiebre es un tema específico en todo lo que tiene que ver con el proceso de ventas. Una vez que ya has presentado el producto, una vez que ya has saludado, una vez que ya has creado determinado wrapper con el cliente, una vez que ya has hecho las preguntas, una vez que ya has formulado las preguntas de rigor, que te permiten más o menos ver cuál sería la decisión que estaría tomando el cliente con respecto al producto. Una vez que ya de alguna manera has dirimido la circunstancia de que eventualmente tendrías una venta, tienes que empezar a hacer las preguntas de cierre. Y las preguntas de cierre, en un primer momento, depende de cuál sea tu forma de llegar al cliente, pueden ser medianamente agresivas, pueden ser agresivas, pueden ser muy dóciles. Cada uno tiene su estilo personal. Hay gente que pide la compra a boca de jarro. Y está bien, tienes que saber hacerlo nada más. Sin embargo, el cliente no es idiota. Y esto es algo que tienes que considerar. El cliente no es ningún imbécil. Ya que te haces idea de que el cliente es un estúpido. No. Entonces, cuando tú te das cuenta que el cliente empieza a utilizar muchos mecanismos de defensa, generalmente en ventas decimos muchas objeciones, lo que tienes que empezar a hacer es, tienes que empezar a desarticularlo. ¿Cómo se desarticula a un cliente? Por supuesto, formulando las preguntas apropiadas. Entonces, ¿qué cosa es el quiebre? El quiebre quiere decir que luego de haber circulado a través del cliente, y de haber más o menos conocido de qué madera está hecho, y qué cosa es lo que persigue, tú le empiezas a formular preguntas que indirectamente son preguntas de cierre, pero que todavía no presentan una armadura de cierre. Simplemente lo que están haciendo es discriminar qué cosa es lo que está sucediendo, por qué el cliente no se anima a comprar en ese momento, en ese preciso momento. Entonces, síganme porque esto es muy importante, ¿ok? Empiezas a buscar aristas, aristas, ángulos, desde dónde atacar al cliente, ¿ok? El cliente ya te ha mencionado, de alguna manera, cómo está armada su familia, dónde trabaja, para qué necesita el producto, ¿ok? ¿Cuál es la utilidad que le va a dar? ¿Cuánto tiempo lo quiere usar? ¿Cuándo lo estaría renovando? O cosas por el estilo. Entonces, en sus objeciones, porque el cliente se está presentando una batería de objeciones, lo que tú vas a hacer es empezar a hacerle preguntas socavadoras. Es decir, lo que tú persigues es que el cliente tropiece, ¿ok? ¿Y cómo es que el cliente va a empezar a tropezar? El cliente va a empezar a tropezar porque va a empezar a amarrarse, ¿ok? Bloquearse, ¿ok? Con sus propias palabras, ¿ok? ¿Por qué? Porque como tú ya le preguntaste, ya le formulaste las preguntas de rigor, el cliente, de alguna manera, ya te indicó dónde está, de dónde viene y a dónde va y qué cosa es lo que persigue. Entonces, cuando tú le formulas las preguntas apropiadas, estas preguntas son un poquito más dóciles, ¿ok? No son tan agresivas, pero en realidad tienen mucha dinamita. El cliente se empieza a quebrar. Porque empieza a... Sí, pero tú me dijiste que contabas con un presupuesto de tanto y que eso es lo que pensabas invertir. Si este producto cuesta 30% menos de lo que tú pensabas invertir, no te parece que es precisamente lo que tú estás buscando. Tú me dijiste que estabas entre colores o blanco o negro, como mucho un gris o un plata. Si este es el producto que tú dijiste que querías comprar y estos son los colores que a ti te parecen óptimos, no te parece que esto es lo que finalmente estarías buscando, lo que estás haciendo es promoviendo que el cliente se quiebre. Entonces, cada vez que el cliente empieza a no encontrar argumentos, palabras, una fraseología bien armada para defenderse, es ahí donde tú empiezas a meter más y más la venta. Ahí metes el cuño. Entonces, no solamente, no solamente...